¡Gracias! 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 Bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía vamos a a a disponernos para acompañar con la exploración el matrimonio de Silmitio y Alejandrina bienvenidos en este día que hoy contraen el sacramento del matrimonio vamos a orar se ponen de pie para seguir la liturgia y va recibiendo la comunión Silmitia pónganse de pie por favor, participen en toda la celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las pataduras de la muerte esté con todos ustedes como signo de la alegría pascual cantemos el himno del gloria que en la tierra pasamos hombres de buena voluntad te amamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te amamos te amamos te amamos gracia por tu inmensa gloria Señor Dios celestial Dios Padre todo y poderoso Jesucristo Hijo único Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del pecado del mundo de piedad de piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende a nuestro ruego Señor que estás sentado a la diestra del Padre ten piedad ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer unen la fidelidad del amor a estos hijos tuyos Sinitrio y Alejandrina que van a contraer matrimonio para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén Señor que esté con ustedes con ustedes con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Juan gloria en aquel tiempo en aquel tiempo hubo una bona encanada Galilea a la cual asistió la madre de Jesús este y sus discípulos también fueron invitados como llegara a faltar el vino María le dijo a Jesús ya no tienen vino Jesús le contestó mujer que podemos hacer tú y yo todavía no llega mi hora pero ella dijo a los que servían hagan lo que él les diga había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos Jesús dijo a los que servían llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta el borde entonces les dijo saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta así lo hicieron y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia porque sólo los sirvientes sabían llamó al novio y le dijo todo el mundo sirve primero el vino mejor y cuando los invitados ya han bebido bastante se sirve el corriente tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus signos así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él palabra del señor gloria gloria a ti señor jesús pueden aceptarse queridos hermanos hermanas en este día que venimos a orar por estos hermanos nuestros Simitrio y Alejandrina que después de llevar un tiempo ya viviendo viviendo juntos hoy quieren celebrar el sacramento del matrimonio como un vínculo de caridad como un signo de la presencia de Dios en sus vidas el sacramento del matrimonio que hoy reciben tiene un carácter de unidad y un carácter de amor para que cuando haya escasez de ese vino de la bondad de ese vino de la alegría de ese vino de la presencia de Dios no les falte la paz la alegría de vivir como esposos por eso la intención del evangelio que nos relata la convención del agua en vino en las bodas de Cana de Galilea la intención primera es reconocer la presencia de Jesús Jesús que anuncia su reino y que su reino se manifiesta en los signos en las acciones de Jesús en favor de la humanidad y entre ellos es esta acción que Jesús realiza que nos dice San Juan que fue el primer milagro en las bodas de Cana porque no tenían vino y la Virgen María intercede por esos esposos porque ya no tienen vino ¿cuántas veces a nosotros nos hace falta ese vino de la fraternidad? ese vino para convivir ese brindis por la vida por la paz por el amor y hay que empezar en las familias hay que empezar en las familias porque es donde la familia se forma en la virtud y en los valores esa es la familia donde se enseña el amor a los padres esa es la familia donde se enseña a mirar de manera trascendente el sentido de la vida y de la historia hoy necesitamos de este buen vino porque dice que era mejor que el primero porque es el vino de la promesa el vino del cumplimiento el vino que marca una hora distinta que es la hora de Dios en la vida de aquellos esposos pero también en la vida de ustedes hoy ustedes al celebrar el sacramento del matrimonio pues reciben reciben una hora reciben una misión reciben esta unción sacramental para poder afrontar con un sentido profundo de amor porque hoy lo que nos hace falta es el amor y la caridad Alejandrina y Sinitrio han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione sí sí con más fuerza están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida sí 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 están dispuestos a recibir de Dios responsables y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia sí sí así pues ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa el matrimonio una en sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia yo Simitrio te acepto a ti a Alejandrina como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida yo Alejandrina acepto a ti Simitrio como mi esposo como mi hijo y prometo serte fiel en las alegrías en las penas en la salud y en la enfermedad amarte y respetarte todos los días de mi vida el Dios de Abraham de Isaac el Dios de Jacob el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia y en Cristo les otorgue su bendición de manera que lo que Dios ha unido nunca lo hace para el hombre como del padre del hijo del Espíritu Santo ahora pues ya son maridos y mujeres hasta el fin de su carrera en esta vida felicidades gracias muy bien bendice Señor a estos hijos tuyos Simitrio y Alejandrina y santifica los entornos bendice estos anillos estas arras donde están las arras el asno y las luces que van a recibir símbolos de fidelidad y de ayuda mutua le recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Alejandrina recibe este anillo como signo de mi amor y que siempre te seré fiel en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Simitrio recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén ahora se le van a entregar las arras como un signo de que van a caminar juntos con los bienes que el Señor les da ¿Quién les dará? Alejandrina recibe también estas arras como prendas de la bendición de Dios y del cuidado que tendré y de que no parte lo necesario en el probar yo las recibo como prendas de la bendición de Dios y del señal con quien vamos a compartir reciba el libro de la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios que esta Palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprende como esposos cristianos reciban este lazo como signo de unidad como signo de caridad de que caminen juntos no para jalarse una palota o hay quien jala más sino con docilidad no es un yugo es un signo de amor y de paz y que el Señor los conserve hasta el final que así sea les entregan este signo ahora en sus manos como un signo también de que la oración de sus padrinos les va a acompañar ese es el sentido de estas luces la oración de todos y de manera especial de los padrinos que se comprometen a orar por ustedes Simi y Alejandrina le pidamos al Señor esta gracia felicidades por ser esposos ahora vamos a a elevar una oración por ellos y se ponen de pie para que juntos como iglesia sepamos orar siempre por los matrimonios invoquemos invoquemos hermanos confiadamente a Dios nuestro Padre autor de todos los bienes y pidámosle por los nuevos esposos Simitio y Alejandrina diciendo que rogamos óyenos para que Alejandrina y Simitio que acaban de celebrar con gozo su matrimonio se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor mutuo roguemos al Señor escucha Señor nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre los esposos Alejandrina y Simitio aparte de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección por Jesucristo nuestro Señor no tendría sobre el su recuerdo que el apmeto es famoso se declaró y merece czy alucinio i y que any hay letras no en not dos yo Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi aján, tú pusiste Jesús lo demás. Es muy poco Señor lo que vengo a ofrecer, no es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco Señor lo que vengo a ofrecer, no es muy poco lo que puedo dar. En la alegría del Señor puedes ir en paz, aleluya, aleluya, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Señor te damos gracias por este sacrificio en que nos diste vida. Que no tendrá un brazo por ser la de Jesús. Nos vamos al trabajo, así fortalecidos. En la alegría del Señor. Buscando encontrarle en quien este gozo a ser que viene a ti servir. No tendrá un beso. No tendrá un beso. economic tome. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!